Como dicte el costumbre, se realizó la danza Soque del Torito dedicada a la Santa Cruz, en distintos barrios y colonias del centro de Tuxtla Gutiérrez. Muy temprano nos reunimos en la casa de la familia Jiménez para hacer la levantada del baile, como cada año lo venimos haciendo, nos reunimos varios tamboreros, danzantes y gente que nos acompañaron para salir a visitar todos los hogares que tienen altares tradicionales, gente que ya saben, ya nos conocen y que son tradicionalistas todavía en los diferentes barrios de la ciudad. Esta danza representa la venta de un toro y estuvo presente en distintas casas del centro de la capital chiapaneca. La característica principal de esta son sus danzantes, quienes se personifican pintando sus rostros de color negro. Celebramos la Santa Cruz, ya tiene varios años, nos hemos unido a la costumbre de recibir el baile, abrimos la puerta, todos los grupos que están adheridos a la costumbre de soque, pues los recibimos, abrimos la puerta, tenemos el buen gusto, la buena voluntad de recibirlos, preparamos una botanita por solito para poderlos recibir con gusto. Esta danza es acompañada por música tradicional de tambor y carrizo y también de las personas que gustosamente reciben la danza, que desde hace muchos años se viene realizando. Aquí participamos todos los que tienen gusto, todos los que tienen gusto participan como tamboreros, como danzantes o gente que nos acompaña para que van aprendiendo poco a poco y ya se van integrando. Esto comenzó mi señor padre hace ya unos 10, 12, 15 años, ha estado con esa cuestión y por la verdad nos sentimos muy halagados que nos haya dejado esta buena voluntad de recibir a los grupos. Año con año se visitan las iglesias y casas de las personas que siguen el costumbre. Gracias a los grupos tradicionalistas de Tuxtla Gutiérrez, se pueden preservar y difundir estas danzas, esencia del pueblo soque aún existente. Que se acerquen, que conozcan y que participen, que tienen gusto, porque es bonito conocer de estas costumbres y tradiciones, porque recordemos que esto son cosas antiguas que nos heredaron nuestros antepasados y que aquí marca todo el origen de nosotros, como soques. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.